Hola Jonathan, buenas tardes para todos. En este miércoles santo, saludo al pueblo dominicano y saludo a todos los dominicanos que nos sintonizan a través de Zeta Digital. Bueno, los veinticinco millones de Montgomery se pueden ver mucho en un año. La opción de dos también se puede ver muchísimo. Ahora, yo sí creo que después de un lanzador con esa calidad, que debutó en el dos mil diecisiete con los Yankees, que ha demostrado que puede ayudar a un equipo a ganar campeonatos, incluyendo después del cambio que llegó a Texas, él fue la principal figura en el montículo de los vigilantes, junto con Netanyahu Baldi. Lo que sí yo creo que 300, casi 350 a Yamamoto. Los Dodgers en este momento deben tener la interrogante de cuál es el problema mayor. Esperar que Yamamoto demuestre que vale 350 o el problema de Otani bajo investigación. Entonces yo me pregunto, en un, en una liga, que Bray Gessler ha ganado dos a ellos, y que lo están evaluando, y que porque él tiene un par de años, que no completa cinco entradas, seis, siete, pero hay que ver para qué equipo él lanza, en qué condición se siente ahora. ¿Cómo lanzó en esos años? Y vuelvo y repito, los Dodgers, sin un mal deseo, la tienen que pagar, porque no es después que las cosas pasan. Es que nosotros aquí hemos dicho muchísimas veces, que donde tú tienes un Yamamoto que nunca ha tirado una, con menos dinero tú tienes que hacer. Pero no ha tirado una en Grandes Ligas. Con eso siempre he dicho. ¿Perdón? No ha tirado una en Grandes Ligas. No ha tirado una en Grandes Ligas. No ha tirado una en Grandes Ligas. Es que, dime, dime tú, aunque no haya tirado una en Grandes Ligas, ¿cuántos cuestionamos de que un lanzador que no ha tirado una en Grandes Ligas, no importa de qué planeta venga. Cuenta 350 millones. Realmente son pocos, pero, mira, por ejemplo, Otani no había hecho un swing en Grandes Ligas cuando llegó. Matsui, cuando los Yankees lo firmaron, no había hecho un swing tampoco. Jorge, Jorge, Otani a los 18 años ya era una superestrella. No, pero este era una superestrella de Japón. Había ganado dos MVP, tres años en Japón. Este ha ganado dos MVP, tres años. Con 25 años. Pero espérate, 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 espérate. Daisuki Masusaka. ¿Cómo es? Daisuki Masusaka. Sí. Masahiro Tanaka. Y el mismo Iroki Kuroda, que ha sido uno de los japoneses con mejor carrera, llegaron con un background dentro de una competencia que era mayor que la que existe ahora. La dejo ahí, porque tengo poco tiempo. Esta mañana yo me levanté y leí el periódico El Nuevo Diario. Como siempre, me encontré un artículo de Julián Padilla. Yo tengo en la Zeta, desde el 2015, abril del 2015, me ausenté en el 2022. Y voy a decir esto. Yo tengo más de cinco años diciendo, buscando, investigando, recibiendo y compartiendo con los oyentes la problemática del deporte dominicano, especialmente en el Comité Olímpico. Escuchen esto que le voy a decir. Eso de Luis Charlate, de haberle dicho a un colega, ¿dónde está el chismoso? Y ahora, con esta hecatombe que se ha armado, yo me pregunto, ¿quiénes han sido los mayores aupadores de Luis Charlate? ¿Ustedes no saben quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Yo tengo más o menos una idea de quién es el principal. ¿Quién es que lo vaquea? Pero no sé quiénes son los que tú... Mira, un señor que falleció, que ayer Américo Celado lo dijo, que yo tuve el placer de conocer, desde que era un niño en La Vega, porque era un enfermo con el ciclismo, era un técnico de ciclismo. Su hijo es amigo nuestro, Nelly Manuel Doñé. ¿Y tú sabes quién es el otro? ¿Quién? El editor deportivo del periódico Nacional, inmortal del deporte dominicano, amigo nuestro, Leo Corporán. Si ustedes buscan las reseñas, durante muchos años, lo que ha sido Leo Corporán, aupando a nada más y nada menos que a Luis Charlate. ¿Usted se da cuenta de que hoy la pava no pone donde ponía? ¿Por qué? Porque ahora el juego está trancado con nuestras críticas que antes habíamos hecho. Miren, después de Huichi García Saleta, Polón Muñoz, doctor José Joaquín Pueyo, Luis C. Mejía, para llegar el amigo Garibaldi Bautista, que no estaba en los planes de ser presidente del Comité Olímpico. Fue impuesto. Faltando semanas, cuando nosotros llamábamos a Luis C. aquí y a Colin, Garibaldi no estaba en el plan. Entonces, Jonathan, ¿tú qué has seguido tanto? ¿Quién fue, quién tú crees que planificó que Garibaldi sea presidente del Comité Olímpico Dominicano? ¿Y de quién era Garibaldi la mano de confianza? ¿De qué federación viene? De softball. ¿Quién era el presidente de softball antes de Garibaldi? Luis C. Ok. Miren, al preparar una estructura... Digo, yo no estoy diciendo que fue una estrategia de Luis C. Tú me estás haciendo una pregunta. Exacto. Al descartar a Colin y preparar esta estructura, de que un hombre como Garibaldi, que es un muchacho bueno, Garibaldi es joven, el background de Garibaldi todavía no es para ser presidente del Comité Olímpico. La historia de Garibaldi en el deporte dominicano no es para ser presidente del Comité Olímpico. Pero lo impusieron. El que tiene más poder en el deporte dominicano lo impuso. Y no estoy hablando mal. Garibaldi es un tipo bien, que tú lo llamas, te contestas. Ahora, el background de Garibaldi. Un gran atleta. ¿Ha sido un grande del deporte dominicano? Bueno, no... Entonces, ponerlo ahí, es lo que tiene esta atajada con todos estos problemas. Porque es muy verdad que si Garibaldi tuviera un background, que pudiera controlar a Luis Chalate y a quien sea, y hablar con peso, estos problemas del Comité Olímpico no estuvieran sucediendo. Tenchi, te digo a quien a mí me han, bueno, ha manifestado. Yo le hice la pregunta a Tavares cuando vino aquí. Porque yo también he escuchado que Luis Chalate es protegido por el ministro de Deportes. Es que la historia de Luis Chalate, hoy, si lo está protegiendo el ministro, bien. Pero Luis Chalate era un protegido de Alex y Joaquín Castillo. Luis Chalate era un protegido de Nelly Manuel Doñé. Luis Chalate era un protegido de Leo Corporán, que está lo que estoy diciendo. Y del ministro, bueno, pues también era un protegido. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe cabildear lo que hacen muchos dominicanos, el cabildeo. Pero para finalizar, él cometió la frescura de llamar, ¿dónde está el chismoso? Y yo vi una solidaridad ejemplar de la crónica deportiva. Donde tú, Susy y yo ayer lo acorralamos, porque me incluyo. Aunque Américo Salado, como presidente de la asociación, no me mencionó ayer. Yo le dije que era una frescura de Luis Chalate. Ahora yo voy a decir lo siguiente, para despedirme. Y yo quiero que esto quede ahí. Si la solidaridad de la crónica deportiva de la ACDS continúa así, es lo que hemos estado esperando. Porque allá hay gente que le ha dicho peor que un chismoso a Enrique Rojas, que es una gloria de la crónica deportiva latinoamericana, que es un buen amigo, que es un buen periodista, que es un buen padre, que no tiene tacha en ningún lado del mundo. Y sin embargo, con Enrique se han limpiado el programa, miembro de la crónica, y nunca le han llamado la atención. Nunca la solidaridad de la crónica deportiva ha salido a flote a decir, usted es un fresco, usted no le puede decir eso, Enrique. Usted está suspendido, usted no es un buen compañero, usted no pertenece a la ACDS. Entonces, así como que él está recibiendo, que no es crónica, los embates de la unidad de la crónica deportiva, así debiéramos ser cuando le pasa algo, o cuando un fresco agarra a un tipo como Enrique, que engalana a la dominicanidad en el exterior, y se quiere limpiar con Enrique. Entonces vamos a ser solidarios en toda la vaina, y yo lo exijo. Porque yo sí es verdad que he demostrado ser solidario aquí, con muchos colegas. Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias!